Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 22 de mayo de 2022. Tema Alma y Cuerpo Texto de Oro, Juan Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Lectura alternada, Salmos y Salmos Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Lección-sermón leeré de la Biblia Isaías A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Jeremías Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Lucas Yo te conozco quien eres, y Jesús le reprendió diciendo, cállate, y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo, ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Y le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, Come, Bebe, Regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro, Y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, Por tanto digo, No os afanéis por vuestra vida, Que comeréis, Ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, Y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, Que ni siembran ni ciegan, Que ni tienen despensa ni granero, Y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que las aves? Y si así viste Dios, La hierba que hoy está en el campo, Y mañana es echada al horno, ¿Cuánto más a vosotros, Hombres de poca fe? Vosotros, pues, No os preocupéis por lo que habéis de comer, Ni por lo que habéis de beber, Ni estéis en ansiosa inquietud, Porque todas estas cosas Buscan las gentes del mundo, Pero vuestro Padre sabe Que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, Y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo Y no temáis a los que matan el cuerpo, Mas el alma no pueden matar, Temed más bien Aquel que puede destruir el alma Y el cuerpo en el infierno. Entonces Jesús Dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, Niégese a sí mismo, Y tome su cruz, Y sígame, Porque todo el que quiera salvar su vida, La perderá, Y todo el que pierda su vida, Por causa de mí, La hallará. Porque, ¿Qué aprovechará al hombre, Si ganare todo el mundo, Y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Juan Nuestros padres comieron el maná en el desierto, Como está escrito, Pan del cielo les dio a comer, Y Jesús les dijo, Desierto, Desierto os digo, No os dio Moisés el pan del cielo, Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, Y da vida al mundo, Porque he descendido del cielo, No para hacer mi voluntad, Sino la voluntad del que me envió, Y esta es la voluntad del que me ha enviado, Que todo aquel que ve al Hijo, Y cree en él, Tenga vida eterna, Y yo le resucitaré en el día postrero. Segunda a los Corintios, Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, Este tabernáculo, Se deshiciere, Tenemos de Dios un edificio, Una casa no hecha de manos, Eterna, En los cielos, Así que vivimos confiados siempre, Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, Estamos ausentes del Señor, Porque por fe andamos, No por vista, Pero confiamos, Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, Y presentes al Señor, Primera a los tesalonicenses, Y ruego a Dios, Que todo vuestro ser, Espíritu, Alma y cuerpo, Sean guardados irreprensibles, Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora leeré, Los pasajes correlativos, Del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y salud, Con la clave de las escrituras, Por Mary Baker Eddy. El alma es la sustancia, Vida e inteligencia del hombre, Que está individualizada, Pero no en la materia, El alma jamás puede reflejar nada, Que sea inferior al espíritu. El hombre es la expresión del alma, Los indios norteamericanos, Tuvieron algunas vislumbres, De la realidad fundamental, Al llamar a cierto hermoso lago, La sonrisa del gran espíritu. La mente, Suprema sobre todas sus formaciones, Y gobernando a todas ellas, Es el sol central, Es el sol central, De sus propios sistemas de ideas, La vida y la luz, De toda su vasta creación, Y el hombre es tributario a la mente divina, Ni el cuerpo ni la mente materiales, Y mortales son el hombre. La ciencia del ser, Demuestra que es imposible, Que el espíritu infinito, O el alma infinita, Esté en un cuerpo finito, O que el hombre, Tenga una inteligencia separada, De su hacedor. Es un error manifiesto, Suponer que la vida animal, O vegetal orgánica, Pueda ser realidad, Cuando que esa llamada vida, Siempre acaba en muerte. La vida jamás se extingue, Ni por un momento, Por lo tanto, No es nunca estructural u orgánica, Ni puede ser absorbida o limitada jamás, Por sus propias formaciones. ¿Qué evidencia de alma, O de inmortalidad, Se tiene en la mortalidad? Aún según las enseñanzas, De las ciencias naturales, El hombre no ha visto nunca, Al espíritu, O al alma, Salir de un cuerpo, O entrar en él. ¿Qué base hay, Para la teoría, De un espíritu residente, En el cuerpo, Excepto la afirmación, De la creencia mortal? El cuerpo mortal, El cuerpo mortal, No es más que una creencia mortal errónea, De que hay mente en la materia. Lo que denomináis materia, Fue originalmente error en solución, Mente mortal elemental, Comparada por Milton, Con el caos, Y la vieja noche. Una teoría acerca de esa mente mortal, Es que las sensaciones de la misma, Pueden reproducir al hombre, Pueden formar sangre, Carne, Y huesos. La ciencia del ser, En la que todo, Es mente divina, O Dios, Y su idea, Sería más clara, En esta época, Si no fuera por la creencia, De que la materia, Es el medio del hombre. O sea, Que el hombre puede entrar, En su propio pensamiento incorporado, Atarse con sus propias creencias, Y luego calificar de materiales, A sus trabas, Y denominarlas, Ley divina. El alma tiene recursos infinitos, Con que bendecir a la humanidad, Y alcanzaríamos la felicidad, Más fácilmente, Y la conservaríamos, Con mayor seguridad, Si la buscásemos en el alma. Solo los goces, Más elevados, Pueden satisfacer los anhelos, Del hombre inmortal, No podemos circunscribir la felicidad, Dentro de los límites, Del sentido personal, Los sentidos, No proporcionan, Goces verdaderos. Jesús jamás enseñó, Que los medicamentos, El alimento, El aire, Y el ejercicio, Podían dar salud, A un hombre, O que podían destruir, La vida humana, Tampoco ilustró, Tales errores, En su práctica, Él atribuía, La armonía del hombre, A la mente, Y no a la materia, Y jamás intentó, Anular la sentencia, De Dios, La cual selló, La condenación divina, Contra el pecado, La enfermedad, La enfermedad, Y la muerte, Admitid la hipótesis corriente, De que el alimento, Es el nutrimento, De la vida, Y tendréis que hacer, Otra admisión, En el sentido opuesto, Que el alimento, Tiene el poder, De destruir, A la vida, Dios, Ya sea, Por deficiencia, O exceso, Por calidad, O cantidad, Ese es un espécimen, De la naturaleza, Ambigua, De todas las teorías, Materiales, Acerca de la salud, Son autocontradictorias, Y autodestructivas, Constituyendo, Un reino dividido, Contra sí mismo, Que es asolado, Si Jesús preparó alimento, Para sus discípulos, El alimento, No puede destruir a la vida, El hecho, Es que el alimento, No afecta a la vida absoluta, Del hombre, Y eso se evidencia, Cuando aprendemos, Que Dios, Es nuestra vida, Un clérigo, Adoptó en cierta ocasión, Un régimen de pan y agua, Para aumentar su espiritualidad, Para aumentar su espiritualidad, Al ver que su salud, Se debilitaba, Abandonó su abstinencia, Y aconsejó a otros, Que nunca recurrieran, A la dietética, Para crecer en gracia, La creencia, La creencia de que el ayuno, O la comida abundante, Mejora a los hombres moral, Y físicamente, Es uno de los frutos del árbol, Del conocimiento, Del bien y del mal, Del cual dijo Dios, No comerás, La mente mortal, Forma todas las condiciones, Del cuerpo mortal, Y gobierna al estómago, Los huesos, Los pulmones, El corazón, La sangre, Etcétera, Tan directamente, Como la evolución, O la voluntad, Mueve a la mano, En la ciencia divina, El hombre sostenido por Dios, El principio divino del ser, La tierra, Al mandato de Dios, Produce alimento, Para el uso del hombre, Sabiendo eso, Jesús una vez dijo, No os afanéis por vuestra vida, Que habéis de comer, O que habéis de beber, No arrogándose la prerrogativa de su creador, Signó reconociendo que Dios, El padre y la madre de todos, Es capaz de alimentar, Y vestir al hombre, Como lo hace con los lirios, Si la mitad de la atención que se presta a la higiene, Se dedicara al estudio de la ciencia cristiana, Y a la espiritualización del pensamiento, Solo eso, Traería al milenio, Tenemos que destruir la creencia falsa, De que la vida y la inteligencia, Están en la materia, Y afirmarnos, En lo que es puro y perfecto, Pablo dijo, Andad en el espíritu, Y no satisfagáis los deseos de la carne, Tarde o temprano, Tarde o temprano, Aprenderemos que las cadenas de la capacidad finita del hombre, Las forja la ilusión, De que él vive en el cuerpo, En lugar de en el alma, En la materia, En lugar de en el espíritu, La vida es la ley del alma, La ley del espíritu de la verdad, Y el alma jamás existe, Sin su representante, Le es tan imposible al ser individual del hombre, Morir o desaparecer en la inconsciencia, Como le es al alma, Pues ambos son inmortales, Si el hombre cree en la muerte ahora, Tendrá que dejar de creer en ella, Al aprender, Que no hay realidad en la muerte, Puesto que, La verdad del ser, Es imperecedera, La creencia de que la existencia depende de la materia, Tiene que ser combatida y vencida por la ciencia, Antes que se pueda entender la vida, Y alcanzar la armonía, Amas al Señor tu Dios, Con todo tu corazón, Y con toda tu alma, Y con toda tu mente, Ese mandato incluye mucho, Hasta la renuncia a toda sensación, Afecto, Y culto meramente materiales, Ese es el dorado del cristianismo, Incluye la ciencia de la vida, Y reconoce solo el dominio divino del espíritu, En el cual, El alma nos gobierna, Y los sentidos materiales, Y la voluntad humana, No tienen cabida, Los deberes diarios, Por Mary Baker Eddy, Oración diaria, Será deber de cada miembro de la iglesia, Orar diariamente, Venga tu reino, Haz que el reino de la verdad, La vida y el amor divinos, Se establezcan en mí, Y quita de mí, Todo pecado, Y que tu palabra, Fecunde los afectos, De toda la humanidad, Y la gobierne, Una regla, Para móviles y actos, Ni la animosidad, Ni el mero afecto personal, Deben impulsar, Los móviles o actos, De los miembros, De la iglesia madre, En la ciencia, Solo el amor divino, Gobierna al hombre, Y el científico cristiano, Refleja la dulce amenidad, Del amor, Al reprender el pecado, Al expresar, Verdadera confraternidad, Caridad y perdón, Los miembros de esta iglesia, Deben velar y orar diariamente, Para ser liberados, De todo mal, De profetizar, Juzgar, Condenar, Aconsejar, Influir, O ser influidos, Erróneamente, Alerta al deber, Será deber, De todo miembro, De esta iglesia, Defenderse a diario, De toda su gestión, Mental agresiva, Y no dejarse inducir, A olvido, O negligencia, En cuanto a su deber, Para con Dios, Para con su guía, Y para con la humanidad, Por su sobra, Será juzgado, Y justificado, O condenado, Prestar atención, Para los científicos cristianos, Ver ciencia y salud, Página 442, Renglón 30, Y prestarle atención diaria, A ello, Científicos cristianos, Sed una ley, Para con vosotros mismos, Que la mala práctica mental, No puede dañaros, Ni dormidos, Ni despiertos, Renglón 30, Ni dolén 23, Gracias por ver el video.